Es una gran alegría y emoción darse cuenta que el fútbol femenil cada día cobra mucha más relevancia en todo el mundo, y muestra de ello es el récord de asistencia que se acaba de dar. En España se jugó el partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona Femenil, y el Wanda Metropolitano metió a más de 60.000 espectadores, cifra que supera la final regia en la Liga 1010 Femenil que hasta ahora, era la más vista en todo el mundo. El duelo entre el Atlético vs Barcelona Femenil era uno de los más esperados de la temporada, pues ambos conjuntos son muy poderosos, pelean por el título y hay una rivalidad que va en crecimiento. Si queríamos un ingrediente más para ver este juego, participaron las mexicanas Kenti Robles y Pamela Tajonar, por lo que sin duda iba a ser espectacular. La cifra oficial de asistencia para este encuentro se cerró en 60.739 espectadores, convirtiéndose en el partido femenil más visto del mundo desde las gradas de un inmueble y como ya se hizo mención, superando la final de la Liga MX Femenil, donde el Tigres vs Rayada sostentaba ese récord. La final regia tuvo una asistencia récord en su momento de 51.211 espectadores, siendo el juego más visto hasta ese momento pero ahora un par de meses después ha sido replegado al segundo lugar, lo cual es bueno y da alegría por ver cómo la gente se interesa más y más en el fútbol femenil. El tercer puesto actualmente lo ocupa la final de la Copa de la Reina entre el Athletic Club y Atlético de Madrid, partido que tuvo una asistencia de 48.128 espectadores. El cuarto lugar lo tiene Chelsea vs Arsenal de la Facu Femenil del 2018 con un total de 45.423 personas, y el quinto es de la Liga MX Femenil, pues la final entre Tigres vs América metió a 41.121 personas. Para no dejar de lado el resultado y que se enteren bien de todo, Atlético de Madrid Femenil perdió ante su similar del Barcelona por Mercador de 0-2. Asisato Sohala al 65' y Tony Dagan al 80' firmaron la victoria de las culés en este juego que tuvo asistencia récord. Enhorabuena. Asisato Sohala al 65' y Tony Dagan al 80' firmaron la victoria de las culés en este juego que tuvo asistencia en este juego que tuvo asistencia en este juego que tuvo asistencia en este juego.